Y no cabe duda que las extorsiones se han convertido en el pan diario para comerciantes, pilotos de taxis, buses, micro buses, mototaxis, bicitaxis e inclusive, imagínese usted, a las trabajadoras sexuales, quienes cada día son víctimas de estas organizaciones criminales, los cuales les exigen el pago de cierta cantidad de dinero para no ser asesinados. En esta época de fin de año, pues este flagelo se incrementa debido a que los delincuentes también exigen el denominado bono navideño, donde principalmente los pilotos son los más afectados. Según la Procuraduría de los Derechos Humanos, cada día son más las denuncias por extorsiones, sin embargo, es poco lo que se hace para contrarrestarlo. Y el flagelo, pues continúa como usted bien lo sabe. Esta mañana, el piloto de un bus de las frutas Quetzal resultó herido de bala al ser atacado por un sicario que iba como pasajero. Una de las hipótesis, pues arroja que el atentado fue un aviso amenazador para que realicen el pago del bono navideño. ¿Qué le parece?